Voces Obreras en la voz del obrero Julián Beviglia, investigador, docente, científico nos aporta desde el marxismo al ideario revolucionario Bueno, aprovechando un poco de la excusa de que han iniciado las clases en la mayor parte del país traía para que conversemos un poquito sobre la educación y digo educación en general porque la escuela como institución que se encarga de la educación formal, de la instrucción formal de las masas es solo una parte de la educación la educación es muchísimo más amplia e incluye aspectos como la cultura como los medios de comunicación, lo que nos pasan todo el tiempo en la tele, en la radio las ideas que nos quieren transmitir forman parte de ese proceso educativo de masas que determinado sistema económico reproduce las propias reglas sociales establecidas forman parte también de la educación la educación entonces existió siempre, inclusive en la comunidad primitiva cuando no existían clases sociales y vivíamos todos en comunidad, en la caverna digamos, los niños trabajaban y estaban presentes junto a los padres en el trabajo y formaban parte de su proceso educativo es ese observar y formar parte de la comunidad por lo tanto la educación es muy amplia está muy mal reducirla solo al problema de la escuela ahora bien, a medida que la sociedad se fue dividiendo en clases sociales la educación fue cambiando, obviamente por lo tanto tenemos que decir que la educación está históricamente determinada existe un tipo de educación para cada época de la historia a medida que se van dividiendo las clases sociales en la sociedad la educación pasa a estar en manos de la clase dominante, de la clase explotadora pasan a ser entonces la educación que se reproduce la formación que recibimos como pueblo pasa a ser la formación que le conviene a la clase dominante de una época entonces se termina dividiendo el proceso educativo en general se termina bifurcando en dos sentidos tenemos un tipo de educación para las clases explotadas y otro tipo de educación para las clases explotadoras la educación que van a recibir las clases explotadas y acá hablamos de cualquier sistema dividido en clase podemos hablar del esclavismo, de la sociedad feudal o del capitalismo la educación para las clases explotadas va a ser entonces una educación netamente para el trabajo para que estas clases explotadas en primer lugar aprendan a trabajar a realizar su trabajo manual para enriquecer a los explotadores ese es el primer aspecto de la educación hacia las clases explotadas obviamente esta capacidad de esta educación para el trabajo incluye la disciplina incluye el hecho de ser disciplinado de levantarnos temprano para ir a la escuela digamos, acá si entra el problema de la escuela de poder permanecer en silencio la disciplina forma parte de la educación para el trabajo toda la educación destinada a las clases explotadas que va más allá de lo netamente técnico de la educación netamente técnico es una educación digamos, ideológica destinada al disciplinar a esa clase explotada para evitar rebeliones fundamentalmente para asegurar la dominación de las clases dominantes y evitar rebeliones de las clases explotadas en otras palabras toda la educación que destinan hacia las clases explotadas las clases dominantes tiene por objetivo que los explotados pensemos con la ideología de la clase dominante ¿no? ese es el objetivo de la educación general hacia los explotados pero por su parte las clases explotadas reciben un tipo de educación distinta reciben un tipo de educación destinada a formar cuadros de dirección política para esa sociedad es decir las clases poderosas reciben una educación para mantener la dominación sobre las clases explotadas por eso la educación en general el objetivo que tiene es reproducir las ideas dominantes del sistema del que forma parte entonces si nosotros estamos hablando del capitalismo la escuela y la educación en general que reciben las masas está destinada a reproducir trabajadores y a reproducir trabajadores que sean disciplinados ¿no? sumisos y que puedan trabajar un montón de horas al día por eso también las escuelas de doble jornada son cada vez más comunes ¿no? y por el otro lado la educación destinada a los burgueses está destinada a generar cuadros que puedan dirigir el Estado dirigir empresas dirigir ideológicamente a la sociedad es decir filósofos sociólogos etcétera que reproduzcan la ideología dominante que no le permitan a la clase obrera generar una independencia de pensamiento de clase bueno por hoy la dejamos acá y en la próxima columna vamos a profundizar un poquito sobre el papel específico de la escuela dentro de la educación general concebida de esta manera de que la educación es una educación de clase y por lo tanto en la educación formal existen escuelas destinadas a las clases explotadas y escuelas destinadas a las clases explotadoras esto fue así desde la antigua Grecia hasta el sistema capitalista que vivimos hoy en día que tenemos que derribar urgentemente un saludo de la escuela que vivimos hoy en día y escuelas con la escuela